El alcalde de Montería, Carlos Rodogoyte, anunció que se espera la próxima semana recibir los estudios y diseños del tercer puente sobre el río Sinú que fueron financiados por el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS. El INVÍAS asumió el costo de los estudios y diseños por 1.300 millones de pesos. La próxima semana, con la ayuda de Dios, estamos ya socializando los diseños del puente que nos regaló INVÍAS. Esa es una noticia primicia que acabas de obtener. La presentaremos la próxima semana a los monterianos. Tenemos ahí ya parte de la financiación. Eso, con la ayuda de Dios, va a ser una realidad. La Alcaldía de Montería ya tiene más de 25 mil millones de pesos asignados para esta obra. Al recibir los estudios, se sabrá finalmente cuánto vale la construcción del puente. El alcalde sostuvo que una vez se entreguen los estudios y diseños, empezará el proceso de licitación pública de esta obra de infraestructura vial para posteriormente ser adjudicada e iniciar las obras civiles en el primer semestre de 2022. El tercer puente sobre el río Sinus se construirá en una zona entre el barrio La Coquera y la entrada a la urbanización Vallejo.